Como inédita, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, calificó a la reunión entre el presidente de la República, Mario Obdo Benítez, y gremios productivos e industriales del país. Es inédito que un presidente nos convoque a todos nosotros para escuchar nuestros problemas y también nuestras propuestas. Es inédito que se junten 1.300 o 1.500 personas en este centro de eventos del Banco Central, que estamos todos juntos. No hay diferencia entre productores pequeños, chicos, medianos, grandes. Somos todos paraguayos, somos también muchos inmigrantes, pero que queremos a esta patria. Y queremos a esta patria más que a nadie, porque queremos defender nuestro sistema de vida. Así también, el titular de la ARP brindó su respaldo a las autoridades nacionales, que se encuentran ejecutando diversas acciones a favor de la gente. Agradecemos y felicitamos al ministro del Interior por el trabajo que está realizando. Al señor presidente de la República le decimos seguir adelante, tener nuestro apoyo, porque vemos que el presidente se va a los confines del Chaco, también a la zona norte del país, conjuntamente con él y con el ministro de Agricultura, para preguntar al campesino y al agricultor qué quiere. Y digo agricultor, porque la rural no piensa solamente en el ganadero, señor presidente. La rural es inclusiva como la ganadería. En la ocasión, Villasanti, al igual que representantes de los demás sectores, coincidió que la seguridad es fundamental para llevar adelante el progreso del país, por lo que solicitó que esta área continúe siendo fortalecida.